15 empresas granmenses estuvieron presentes en la Feria Internacional Expocaribe, promoviendo alrededor de 80 productos que forman parte de los fondos exportables de la provincia. Entre los están más visitados por clientes cubanos y extranjeros, estuvo el de la empresa de bebidas y refrescos Enver, líder del legendario Pinilla, que en esta ocasión hizo el lanzamiento del añejo Tres Años, producido en 2018 con motivo del 150 aniversario del inicio de las luchas de independencia. Otros productos del sector industrial de Granma que atrajeron la mirada de varios empresarios y del público fueron el queso azul que propuso la empresa Láctea, el antiguo Tauro y la gama de surtidos de la industria cárnica que ya se abre en paso en el mercado en frontera. En tanto, el Instituto de Investigaciones Jorge Dimitrov, con ciencia y técnica aplicada para el desarrollo agrícola, comenzó un fructífero hermanamiento con empresarios venezolanos. Me parece sumamente importante porque nosotros queremos aumentar nuestra capacidad productiva en todo lo que es el área de cacao y café. Y el acompañamiento que los amigos nos están ofreciendo es de suma importancia para esta área y para este nuevo plan que nosotros estamos en el Ciel Granma. En esta feria quedó demostrado que los fondos exportables de Granma apuestan cada vez más por la elevada calidad de sus productos para lograr mayor impacto en el mercado internacional cada vez más competitivo. De ello, dieron fe otros productos como el camarón de cultivo, propuesta de la mayor camaronera de Cuba, Calisur, que aquí optó por el premio de la calidad. Tenemos una inversión muy grande, que es la inteligencia de nuestra gente para desafiar, para producir, para recuperar un grupo de renglones que pueden ser competitivos en el mercado internacional. Las propuestas granmenses fueron elogiadas por el primer secretario del partido en Santiago de Cuba, Lázaro Espósito Canto, al recorrer las exposiciones de la provincia. El líder partidista dijo que son muestras de un crecimiento económico y social que también condujo a este pueblo a lograr la sede del 26 de julio. Con la colaboración de Teleturquino, fue un reporte de Ernesto Romero y Catius Caleón para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.